Una mujer que dijo llamarse Ariana Zambrano fue centro de burlas y molestias en una sala de cine de la Ciudad de México donde se exhibía la película Challengers. En el clip, que dura algunos segundos, la mujer arremetió contra algunas personas en la sala donde se exhibía el film y entre sus insultos se escucha, les grité homosexuales. Se escucha como algunas personas tratan de calmarla, pero ella continúa con su verborrea. Cuando pasa cerca de un joven y trata de tocarlo, éste le empuja el brazo y le advierte que no lo toque. Casi al mismo tiempo, ella se dirige a una persona al parecer de origen extranjero, así que además de homófoba, las personas la tachan de xenófoba. Finalmente logran que se vaya, no sin antes detenerse y lanzar una serie de insultos. Los hechos presuntamente fueron registrados en el Cinemex Insurgentes y varias personas aseguran que se encontraba drogada. Los hechos presuntamente fueron registrados en el Cinemex Insurgentes y varias personas en las